Bueno, profe, se logró el primer objetivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un partido durísimo, una final muy dura. Yo creo que por ahí uno, los partidos finales se los tiene que imaginar de todas formas, ¿no? Porque la verdad que nosotros hicimos las cosas bien hasta este partido y por ahí quedarnos con las manos vacías, yo digo que no merecíamos eso. Pero bueno, esto es así, es fútbol y juventud con sus armas. Nos trató de incomodar, nos incomodó, nos terminó ganando el primer tiempo. Tuvimos que hablar mucho en el entretiempo para cambiar, sobre todo porque el primer tiempo por ahí cometimos dos, tres errores en defensa, acomodamos la defensa y gracias a Dios después se nos dio de empatar el partido y estar ahora festejando, ¿no? Pero esto es largo, esto es largo, hay que seguir trabajando, sabiendo que el objetivo es el ascenso, así que bueno, se viene el torneo largo ahora. ¿Cómo se planifica lo que viene? La verdad que ahora nos juntaremos con el presidente, con la comisión directiva, con el cuerpo técnico, a ver, tenemos 15 días de descanso hasta el primer partido del torneo anual, así que tranquilos, esperaremos a ver si podemos llevar a algún jugador que nos esté haciendo falta, pero con el plantel que tenemos yo creo que estamos bien, tranquilos, tenemos un buen plantel, estamos todos unidos, trabajamos bien todos los días, entonces eso es lo importante. Bueno, en una divisional que por ahí se ve algunos planteles que no tienen cancha para entrenar, por ahí que tienen problemas con la dirigencia, parece que Villa Dolores en ese caso no sufrió, ¿no? No, no, la verdad que gracias a Dios no, tenemos, como le dije a un colega tuyo, lo trae a Juan Cruz, gracias a Dios tenemos un presidente muy presente, muy presente, está todos los días en los entrenamientos, la gente de la comisión directiva que se sumó a ayudarlo a él, la verdad que no nos podemos quejar de nada, tenemos una cancha, gracias a Dios estamos bien, los chicos están bien, están contentos, Dios quiera que sea un buen año este para Villa Dolores y que podamos llevarlo de vuelta a la A, que es lo que nosotros más anhelamos, ¿no? Dejar a un club como Villa Dolores, uno de los más ganadores de la Liga Chacarera en la A, sería importante para todos. ¿Cómo se lo describe al grupo? En pocas palabras. Mucha humildad y mucho compromiso. Muchas gracias. Gracias a usted. Y empieza a llegar la hinchada Y puedo escuchar tu voz Botineros en la cancha Te grita el gol